que tranza perras, que tranza vecino, que rollo jesús dani, el hijo de jose vino a visitar a su papá, que milagro wey jose vino a visitarte, toma una paleta de hielo, no quieres? jose quien quiere paleta de hielo porque el jose no quiere? quien quiere la otra? yo tu no vas a querer la jose? ah chingada madre wey que la verga no quiere wey dani y se milagro que vienes a visitar a tu jefe wey no estaba sin nada ven mas seguido wey ven mas seguido wey tu jefe wey que sea responsable, te de feria y te de comida si ya botaneado yo me vine botaneado ya ay hijo de su puta madre esta que me va a morir ya mi hijo de tu perra madre wey bueno dani y que opinas de tu jefe pues? yo lo ves mas alivianado y luego estas princesas con las que vienes que pedo wey? venimos aparte aqui se toparon? no, vienen juntas no se digas dos ah tu viniste solo wey si jose que le vas a decir al dani? que no me ves con el pinche calo como si me estuviera bronceando este hijo de su perra madre pero wey que le vas a decir al dani wey tu hijo lo abandonaste como 10 años perro tienes que decirle algo ahorita es el momento ahora es tu momento wey de reivindicarte con tu hijo jodido wey que asi se vive en la casa ni que la verga lo abandonaste 10 años jose? por que? si es tu hijo el dani boy dani cuantos años te abandonaste wey? desde morrillo desde los cuantos años te abandono? desde los 10 desde los 10 años jose abandonaste al dani y cuantos años tienes ya? ya 14 unos 15 osea unos 6 años pues unos 6 años jose estas cabron wey wey tienes que serte responsable ya perro wey del dani wey tienes que serte responsable del dani wey eh